Música Lio a la puta por la calle 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 La recago a palos a todas Son unas putas Su mamá es mi puta Y todas son rebordas Manga de basura Me comen la galompa Y me las como entera ellas por gordas Lio a tu vieja Manga de basura Me comen la galompa Y me las como entera ellas por gordas La peruanita de tu vieja Se abría re de gamba La peruanita de tu vieja La peruanita de tu vieja La peruanita de tu vieja Salga diez minutos Diez minutos necesito Va, va La reputa de tu vieja Era tarada Desquiciada Era tarada Desquiciada La peruanita de tu vieja Iji